Y que pasa a todos chavales, soy T1S3Crew y seguimos con las filtraciones de la operación número 4 Y hoy vamos a, bueno ahora vamos a continuar con el vídeo del pase de batalla, es decir el Tour of Duty, vale Vamos a analizarlo poco a poco porque hay muchísimas cosas, vale, perdonad la calidad porque no se porque Siempre al principio como que se ve super mal pero luego se va a re... se reestructura el, vale Entonces como estamos viendo tenemos mucho hierro, de hecho para empezar tenemos creo que son 2500 o no se lo que pone ahí Tenemos una skin del Uri Swarm, vale, es decir un personaje Swarm con un casco de la Uri, me parece bastante guay Luego estas skins están guapísimas, radar power, o sea me parece increíble porque es como la skin esta que había, creo que era en GO4 del radar Vale, del sonar que iba haciendo como un círculo, lo que pasa que como con mucho más color, vale, me parece increíble Y lo repito, perdón por la calidad, aquí tenemos una skin que se llama Zero Hour Power, es decir como la hora, la hora cero Va a decir donde todo surgió, seguimos teniendo el personaje del Paduk a nivel 5, al par de nivel 5 Como estáis viendo ahí Luego tenemos hierro, eso siempre va a haber y como estamos viendo todos los niveles nos tocan coins, vale Es decir que las monedas van a ser fáciles de conseguir, vale Aquí tenemos el Comando Dom, vale, esto es lo que estoy diciendo, el Comando Dom, vale, pues mira por fin ya se ha cargado bien El Comando Dom, que es uno de los que aparecía al principio del prólogo de Gears 4, vale, si los que habéis jugado Bueno, más skins, una expresión que es ese saludo que hemos visto en el trailer, que Uri saluda María Mark, una marca de María para todos los fans de Dom Desert Armor Marcus, este es un personaje que me parece que está guapísimo, vale Y quizás el más interesante es este, el Uri Cosmonauta, va a ser la skin legendaria de este pase de batalla, vale Es como un astronauta básicamente, vale Y parece increíble, y ahora vamos a ver un poco como son las medallas, vale Vemos que hay 303 estrellas Vemos que también siguen habiendo el mismo sistema de 4 desafíos diarios Os recomiendo que os guardaseis el hierro para poder tener estrellas dobles en desafíos diarios, vale Y como estamos viendo, pues tenemos las medallas aquí Que todas las medallas lo que te otorgan ahora son monedas No te otorgan skins ni nada, solo te otorgan monedas Lo cual está bastante bien, porque la moneda va a ser muy importante para la hora de ir a la tienda Entonces, espero que os haya gustado el vídeo Y ahora si dejad un vuelo a suscribirse para más contenido Y nos vemos hoy en la operación número 4 Un saludito y hasta luego Madre mía, tú, una operación 4 ¡Eh, tú!